Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Darkcord y comencemos. La forma de atrapar Pokémon en PXG es muy diferente a como se hace en otros juegos de Pokémon, ya que normalmente con debilitar al Pokémon basta para capturarlo la mayoría del tiempo. Aquí en PXG se tiene que derrotar por completo para lanzarle la pokebola, pero para atraparlo tienes que usar muchas, normalmente. Acompáñenme en este vídeo en el cual hablaré todo lo relacionado al atrapar Pokémon. Empecemos por lo principal, sistema de captura. Es un sistema que fue implementado a inicios de PXG si no es que desde su inicio. La wiki nos dice que aumenta la probabilidad de capturar un Pokémon evitando pérdidas extremas, en base en el precio de las pokebolas utilizadas. Determina cuánto dinero ya gastaste en total hasta el momento de capturarlo. La probabilidad de captura de un Pokémon aumenta a medida de que tu gasto se acerca o supera el valor del precio del Pokémon en NPC. En pocas palabras, entre más pokebolas gastes, más probabilidad tendrás de atraparlo. Y también la wiki nos da unas observaciones interesantes, las cuales son... Punto número 1. El sistema de captura no garantiza un lucro. Ocasionalmente es probable que gastes más pokebolas de lo que cuesta ese Pokémon. Realmente esto sucede mucho, por eso la mayoría del tiempo conviene más comprar el Pokémon que atraparlo. Punto número 2. Y este es muy importante. Dice que cualquier cantidad de vals utilizadas para capturar un Pokémon puede ser considerada normal y falta de suerte del jugador. Como el sistema de captura es integrado, es imposible que una única captura contenga un bug. En pocas palabras, si surge un bug en este sistema afectaría a todos los jugadores, simultáneamente y les impediría atrapar cualquier Pokémon. Creo que este punto queda muy claro. Muchas veces puedes pensar que hay algún bug o está pasando algo raro, cuando es completamente normal, ya que como se menciona, si ocurre un bug en este sistema afectaría a todos, así que espero lo tomen en cuenta. Punto número 3. El sistema de captura es aplicado solamente si tu personaje está en el mismo nivel o superior del Pokémon que quieres capturar. Ojo aquí. Aunque no tengas el sistema de captura activado, por ser el nivel más bajo del Pokémon aún lo puedes atrapar, solo que podría ser más complicado sin este sistema. Y por último, punto número 4. Los Pokémon considerados raros por el equipo de Pokés Games no están incluidos en el sistema de captura. Aquí les estaré dejando la lista con los Pokémon que no tienen sistema de captura, por ahora en PXG. Les dejaré el enlace de la wiki en la descripción, por si están viendo este video en un futuro y tal vez hayan actualizado la lista. Un dato importante aquí es que un Ount cuenta con sistema de captura la primera vez que atrapas cada letra. Posterior a eso, ya no contará con este. El sistema de captura nos ayuda la mayoría del tiempo. Aún así, siempre se ha mencionado que las capturas dependen de la suerte de cada jugador, ya que a veces con una simple Pokébola podrías atrapar el Pokémon, pero la probabilidad es baja, o podría ser que tardes demasiado en capturarlo. Aquí es donde entra el sistema de captura a ayudarnos a evitar que lleguemos a cantidades altas de Pokébolas en ciertos Pokémon. Así que tengan mucho cuidado si quieren atrapar un Pokémon que no cuente con sistema de captura. Algo importante que casi olvido mencionar es que existen diferentes tipos de dificultades al querer atrapar un Pokémon. Cuando abrimos la interfaz de la Daily Catch, podemos ver que nos aparecen las clasificaciones de Iniciante, Muy Fácil, Fácil, Medio, Difícil, Muy Difícil y Extremo. La mayoría de Pokémon que no cuentan con sistema de captura están en la categoría de Catch Extremo, pero hay sus excepciones, como Chansey, que no cuenta con sistema de captura pero es un Catch difícil. Me ha tocado ver algunos casos de gente que le lleva más de 30.000 Procs en un Pokémon de Box 5. También en la interfaz de la Daily Catch, a un lado podemos ver las Pokébolas que hemos usado en los Pokémon, y más detalle como cuántos llevamos en total de cada Val, y si colocamos el cursor sobre el Pokémon, nos dirá cuánto hemos gastado de dinero en Val en él. Y por último para terminar con este primer tema y que es lo principal, son las Pokébolas, las cuales existen diferentes tipos y Raids, siendo la Pokéball roja común la más baja con un Raid de 1, la Great de 2, la Super de 3 y la Ultra con un Raid de 4, la cual es la comúnmente más utilizada. La Safari Ball es la única que se puede utilizar dentro de Safari y tiene un Raid de 1. La Park Ball es la Pokébola del evento de Poképark. Timer Ball es la Pokébola que se obtiene con puntos de Tower 7 y es única, además de que es la más eficaz para capturar Pokémon tipo Voces de Horre. Y la Master Ball en PXG también tiene chance de 100% de atrapar un Pokémon, solo que no se puede utilizar en Chinese y en algunos Pokémon especiales. Es importante recalcar que los Pokémon capturados por esta Ball se vuelven únicos, es decir, no podrán ser vendidos o intercambiados a otros jugadores. Posteriormente tenemos todas las Pokébolas de Ingeniero, que estas son de dos elementos con excepción de la Heavy, que son para Pokémon pesados y Fast para Pokémon rápido, todas teniendo un Raid de 5, les estaré dejando la imagen en pantalla. También está la Old Ball, la cual se utiliza para capturar Pokémon fósil y cuenta con un Raid de 4. La Friend Ball para las misiones de Académico también tiene un Raid de 4. Y tenemos la famosa Premier Ball, que esta Pokébola no cuenta con sistema de captura, es decir, no importa que Pokémon se la tires, aunque cuente con sistema de captura, será como si no tuviera. Es decir, siempre será como la primera Ball que le lance, por eso los Pokémon en Premier Ball son demasiado caros, ya que no es tan fácil atrapar Pokémon con esta Ball, y dependes de la suerte. Cabe recalcar que si tienes un Pokémon con esta Pokébola, obtiene una hora especial. Y luego tenemos la Nightmare Ball, como su nombre lo indica, esta solo funciona dentro de Nightmare World, y tiene un Raid de 6. Por último está la Beast Ball, que funciona dentro y fuera de Nightmare, pero solo en Pokémon que no contengan algún sistema, y tiene un Raid de 10. Claro que entre mayor Raid tiene una Pokébola, más probabilidad de capturar un Pokémon vas a tener, pero aún así puede que demorese en atraparlo. Y bueno, pasemos al siguiente tema, la famosa Media. Quiero aclarar algo antes de comenzar este tema, y es que la Media es un dato creado por jugadores y no es un dato oficial de PXG. Dicho esto, continuemos. ¿Qué es la Media? Media es el nombre que los jugadores le dan a la aproximación de Pokébolas necesarias para atrapar un Pokémon, que normalmente, o en la mayoría de casos, se utiliza la Ultra Ball de referencia. Por poner un ejemplo, es decir, cierto Pokémon tiene la media de 80 Ultra Balls, esto quiere decir que aproximadamente se atrapará con esa cantidad de Pokébolas. Pero como dije anteriormente, al no ser un dato oficial de PXG, esto varía, y lo puedes atrapar con menos o más Pokébolas, dependiendo de tu suerte. ¿Y de dónde nace esto de la Media? La Media nació a partir del sistema de captura y de la experiencia de diversos jugadores, ya que el sistema nos ayuda a no sobrepasar límites extremos. Y si le sumamos la experiencia de muchos jugadores, se pueden dar una idea de cuántas Pokébolas utiliza para atrapar cierto Pokémon. Pero en muchos casos, como mencioné anteriormente, puede que lo atrapes antes o incluso hasta después. Me ha tocado muchas veces ver jugadores quejarse porque llevan más de 2.000 Brocks en el Éctavos, diciendo que anteriormente lo habían atrapado con 1.000. O también que les dijeron que cierto Pokémon tenía la media de 300 Ultra Balls, y que ya le llevaban 350, para que lo tengan en cuenta cuando pregunten por este dato. En conclusión, tomando en cuenta el precio del Pokémon en NPC, la dificultad de la captura y la Pokébola que utilicen, se pueden dar una idea de cuánto tardarán atrapando cierto Pokémon. También quiero mencionar que existe otro dato famoso, llamado Límite. Este más comúnmente lo utilizan en los Pokémon de Cyber y los T1H, ya que cuentan con un sistema de captura. El dato oficial no se conoce, pero muchos jugadores, en base a su experiencia, aseguran que el límite para atrapar un Pokémon de Cyber es de 2.500 Pokébolas y los T1H de 1.300. Y por último, el tema que me gustaría abordar es los Bonos de Catch. Existen diversas formas de obtener un Bonos de Captura para tener aún más probabilidad de atrapar un Pokémon. El primero y más claro es el Bonos del Calendario de la Recompensa Diaria, que nos da un pequeño Bonos de Captura por 40 minutos, y no se puede activar junto con Totems de Catch. También existen diferentes tipos de Totems de Captura. El primero es el Catcher Totem, el cual aumenta considerablemente el rate de captura de un Pokémon en su área de efecto y solo funciona para el dueño del Totem. Tiene una duración de una hora. Se obtiene solo en eventos. Catcher Totem del décimo aniversario. Funciona de igual manera que el Totem anterior, pero dura solamente 30 minutos. Este fue una recompensa especial en el décimo aniversario de PXG. Scientific Totem. Tiene un aumento mayor del rate de captura de Pokémon, pero solo dura 15 minutos. Se obtiene en Quest de Catch y cambiándolos por superior Catcher Tokens. Park Totem. Aumenta considerablemente el rate de captura de los Pokémon. A pesar de su nombre, no es posible usarlo en el evento de Poké Park, y se obtiene a través de este. Además de los Totem, también la Cama de Decorador con el Toolkit de Bulbasaur, al usarlo, da dos horas de Bonos de Captura. Existen ítems de evento como los Death Elixir, que se obtienen en el pase de Halloween, y la Estrella de Chocolate, que se obtiene en el pase de Pascua. Ambos ítems aumentan tanto captura, drop y experiencia. Ya es una ayuda. También hay un ítem llamado Critical Catch Charm, creado por diseñadores. Existen seis tiers. Para mejorarlo, ocupas comprar el tier siguiente y cumplir con un requisito de capturas. Cada tier te da un porcentaje de probabilidad de activarse. Este, al activarse, hace una animación y duplica la probabilidad de captura del Pokémon. El Trébol es un ítem que se obtiene a través de la Joy Quest. Es único y aumenta permanentemente al personaje la probabilidad de captura. Para todo lo anterior que mencioné, no es informado por el equipo el porcentaje de aumento de captura. Y por último, está el Guante de Sarkis, que solo funciona en Nightmare. Si tenemos la gema de Catch en Primario, tendremos un bonus de 10% de Catch y 3% si está en Secundario. Aún con todos estos bonus, no tenemos asegurado capturar Pokémon que querramos de manera rápida. Pero claro está, que ayudará bastante. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y esta información les sea útil. Si me quieren apoyar les pido que comenten, dejen su like y se suscriban. Si lo quieren hacer directamente me pueden dejar un super gracias o unirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.